Amiga, siempre sabrá tu mamá porque tu mamá es la única que se va a quedar. Los amigos se van, los amores se van, pero tu mamá, tu mamá es para toda la vida, mi querida amiga. La influenciadora y empresaria de queratina CEPA Colombia aprovechó la fecha especial del Día de las Madres para dar un mensaje a sus seguidores y de paso pedirle perdón a su mamá por lo malo que ha hecho como hija. ¿Qué tantas cosas habrá hecho de las cuales se arrepiente? Yo era súper mal hija, iba a tomar, y yo decidí cambiar. Inicia deseando un feliz Día de las Madres a todas sus seguidoras mientras está sentada en un andén donde enseña un cartel luminoso de sus queratinas en un edificio. Amiga, muy pero muy buenas noches, amiga. Te quería decir qué feliz Día de las Madres, amiga. Tu mamá merece lo mejor. Amiga, no estoy en Estados Unidos, estoy en el centro de Bogotá. Felicita, hasta donde llegué, querida. Amiga, te amo, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amiga, tu mamá te saca dolores de cabeza, pero esto, mamá. Ay, amor. Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Dime, madre, ¿tú eres tan buena? Espéreme, espéreme. Te amo. Continúa diciéndole a sus seguidores que hagan que sus madres se sientan orgullosas de quienes son, a la vez diciendo que ella antes era mal hija, pero ha cambiado. Amiga, que tu mamá se sienta súper orgullosa de ti. Amiga, mire, al principio yo era súper valija, iba a tomar con tu mamá y yo decidí cambiar y hoy en día mi mamá se siente súper orgullosa de mí. Que algún día tu mamá se sienta súper orgullosa. Te tengo que mostrar el regalo de mi mamá, te va a encantar esa semana. Amiga, te amo, abraza a tu mamá, bésala, sácala a comer. Resalta que la mamá es la que va a quedar a pesar de todo, ya que los amigos y los amores se van, pero una madre es incondicional. Amiga, siempre es para tu mamá porque tu mamá es la única que se va a quedar. Los amigos se van, los amores se van, pero tu mamá, tu mamá es para toda la vida, mi querida mía. ¿Qué? Yo me siento súper feliz, amiga. ¿Por qué todo en el centro de Bogotá, querida? ¿Por qué yo no necesito en Estados Unidos? Aquí lo tengo todo en el centro, querida. Lita, me encanta, te amo, amiga. Luego de esto, ya en su penthouse enseña un detalle que le dio su hija del día de madres, refiriéndose a su mascota burbuja y enseña algo de su nueva ropa y zapatos. Amiga, ¿qué tal ha terminado de pasar el día de la madre? Le dice algo a tu mamá, tu mamá te dio el matí, amiga. Amiga, yo también soy mamá porque yo tengo pues un perrito que se llama burbuja, el burbuja me dio esto a mí, amiga. Y amiga, yo amo al burbuja. Amiga, ya estoy acomodando mi ropa, ve. Ve mi bolsito, amiga. Mis pantaloncitos, como se ha quedado acá. Amiga, mis zapatos. Amiga, ¿tú si me has visto alguna vez con los zapatos elegantes o algo así? Casi no soy de vestidos ni nada, eso porque yo antes era de llevar, amiga. Pero, ¿cuál es mejor? Espérame que me pusiera con la... Amiga, esa patola va a enrayar, tu amor. ¡Ay, linda! ¡Ay, cómo se ve bien, rellos, amiga! ¡Oye, ey, ey, ey! ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top.